Agustín Millán, de Diario 16. Pregunta para María Carmen Barrera. ¿Qué está ocurriendo con la polémica de la jubilación anticipada y el retraso de la edad de jubilación, sobre todo en las personas que han cotizado más de 40 años y se han tenido que prejubilar anticipadamente estando en paro? Bueno, la polémica es un poco lo que hablábamos al principio de la rueda de prensa. Es decir, la polémica se ha abierto porque el ministro habló de endurecer la jubilación, las condiciones de la jubilación anticipada. Nosotros desde UGT hemos entendido que eso no era una propuesta como tal, no nos ha llegado como propuesta, pero desde luego con los datos que hoy hemos expuesto en la mano está claro, es evidente, que no se puede endurecer la jubilación anticipada hoy por hoy en nuestro país, puesto que el 81,5% de las personas jubiladas anticipadamente proceden del desempleo y todas ellas, hasta 532.000, como ha dicho Paco y son fuentes de datos del ministerio, tienen recorte en la pensión hasta del 40%. Como se ha dicho aquí, en UGT pensamos que eso es una injusticia que hay que corregir y que va enlazada con parte de la pregunta que plantea Agustín, es decir, qué pasa con la polémica de la edad de la jubilación. Hay algunos medios que hablan de la subida de la edad de jubilación. Eso no se está planteando en absoluto en el Pasto de Toledo. Lo que se está hablando es de aproximar, y es lo que ha hablado el ministro, de aproximar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, puesto que en nuestro país, debido a todo esto que hemos explicado hoy, debido a esta realidad de nuestro mercado de trabajo que expulsa a los mayores de 55 años del mercado laboral, pues las personas se jubilan anticipadamente muchos años antes. Y, finalmente, la edad efectiva de jubilación está muy por debajo de la edad legal. En este sentido, la propuesta que hacemos en UGT es todo lo que hemos planteado hoy, es decir, la mejor manera de que se ingresen buenas cotizaciones en la Seguridad Social y de que la edad efectiva se acerque a la edad legal de jubilación, le decimos también al ministro, es consiguiendo que las personas mayores de 55 años lleguen a la edad de jubilación en sus puestos de trabajo. Y, por supuesto, como digo e insistimos, de cualquiera de las soluciones que se aborden respecto a la jubilación anticipada, advertimos ya desde UGT que ninguna puede conllevar el endurecimiento, sino más bien todo lo contrario, a no ser que se cambie la realidad de nuestro mercado de trabajo y la jubilación anticipada no dependa fundamentalmente del desempleo. ¡Gracias!